Un poquitín de harina, hay que echarle ganas aquí. Unas rebanaditas muy finas de chile poblano, tengo cilantro y cebolla blanca, es una calabacita, queso chihuahua rallado, con una salsita verde, ay que delicia. Hola como están en casa, aquí desde la cocina de Jaime Ramiro les mandamos un caluroso abrazo y hoy nuestra cocina está con un rico omelette o torte de huevo como decía mi mamá ya en Jalisco. Para eso es muy sencillo hacerlo, mira yo aquí ya tengo aproximadamente dos cucharadas de aceite de maíz y voy a utilizar cuatro huevos, aquí ya están estrellados, mi mamá decía que había que ponerle un poquitín de harina que para que esponjaran, entonces pues yo sigo los consejos y hay que batirlos perfectamente. Mira, ves como están estos, tratando de que se junte bien toda la clara con la yema, agarra un poquito el aire. Hay que echarle ganas aquí. Aquí está, pongo un poquito de sal ahorita, lo que me toca ahí, ahí está la sal es al gusto. Ya tenemos nuestro aceite aquí calientito y vamos a hacer un poquito que mi mamá les gustaba hacer también. A ver, nosotros agarrabamos esto de aquí, mira, y empezábamos a aventar aquí por estos títulos. Así que si agarrabamos más aire, aunque es perfecto, ahí lo tenemos, ya viene a ver, no lo va a ser tan grandota para que no se nos vaya a romper. Y ahí voy a subirle la agua. Para eso tengo, todo esto es en crudo, mira. Tengo unas rebanaditas muy finas de chile poblano. Tú le puedes poner jalapeño si te gusta más picoso. Lo tenemos, ahí está, lo vamos a dejar para adornar. Aquí tengo cilantro y cebolla blanca, pero lo que tú puedes hacer, le puedes poner la hierba de tu preferencia, perejil, epazote. Y esto me encanta, mira, también es en crudo, es una calabazita y la vamos a rayar, para dónde va, para dónde va, ahí está. Y así, con lo puro caliente que hacemos los huevos, se va a cocinar la calabaza. Vamos a agregar el queso de tu preferencia. Yo tengo aquí un queso chihuahua rallado. Ahí le voy a poner todo, pero tú puedes poner el que a ti te guste. Vamos a ver cómo va nuestro omelette, nuestra tortita, mira nomás, qué rica está aquí. Ahí va, ahí va esto. Esto es muy rico para un desayunito, que te lo avientas ahí, a ver, cómo está. ¿Está todo bien? Ah, veis, ahorita le vamos a subir al fuego. Queremos agradecerles a ustedes que sigan nuestras recetas. Gracias por sus sugerencias también. Gracias por mandarnos correos diciendo qué les gustaría que les cocinaran. Nosotros con gusto lo vamos a hacer. Aquí vamos a voltear nuestro torta de huevo, aquí va, mira, nuestro omelette, aquí va, nuestra tortita de huevo, ya bien cocinadita. Aquí vas a hacer el término que a ti te gusta, hay gente que le gusta súper bien cocinada, a otros no. Yo antes de servir lo que hago es trato con una servilleta y quitamos todo el exceso de grasa que te haya quedado en la cazuela. Lo agarramos aquí, mira, y servimos así. Te va a quedar riquísimo de más. Pues este es un desayuno con el que puedes quedar bien. A mí me gusta servirlo con una salsita verde, como esas que ya les enseñamos a hacer en los otros videos. Y lo voy a adornar también con unas rajitas de chile poblano. ¡Ay, qué delicia! Amigos, disfruten este desayuno con su familia. Les mandamos un abrazo y una vez más un agradecimiento total. Como dice una amiga, un agradecimiento desde el alma. Disfruten, nos vemos muy pronto. Recuerden que con Jaime Ramiro siempre se cocina. Gracias. 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 Gracias.